La construcción del mercado, según el alcalde Mario Durán, cuenta con una inversión de 18 millones de dólares. Inició hace cuatro meses y a la fecha la obra tiene un 40% de avance. Indicó que el proyecto forma parte del reordenamiento de la capital y que en este lugar se ubicarán a vendedores del centro de San Salvador y sitios aledaños. Vamos a tener más de 350 puestos aquí de personas que van a estar vendiendo, 350 solo de las personas que se van a identificar de vendedores por cuenta propia que van a venir a surtirnos a este mercado. Vamos a tener este producto variado, de todo lo que usted puede ver en el centro de San Salvador, pues lo vamos a traer aquí. Según el jefe de edilicio, el mercado contará con al menos 300 parqueos, más de 200 locales comerciales, un food core con capacidad para 400 personas y amplias medidas de seguridad. Espera que se abra al público a inicios del próximo año. Esta zona que es la zona del escalón, nosotros no tenemos un mercado como tal en este espacio. Ahora nosotros vamos a tener esa opción para todos los ciudadanos y capitalinos del Distrito 3 y pueden hacer sus compras en este lugar. Va a ser un lugar a la altura, con alto nivel, con altos estándares. En el marco de esta actividad, el edil anunció que en los próximos días se inaugurará el mercado Ula Ula, ubicado en el centro de la capital. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vásquez. ¡Gracias! ¡Gracias!